que mi querida gomita hizo trampa, hizo trampa en la prueba de líder el día de ayer. Ay, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que vamos iniciando este bonito reality donde todavía todos se caen muy bien? Bueno, ya unos desde ahorita ya saben con quién no se llevan, ¿verdad? Pero todavía andamos fingiendo esto del paz y amor en toda la casa. Y pues ayer la gomita desató, desató la furia en esa casa porque pues todos son bien competitivos, mijos. Y ustedes saben que si a eso van y que si les da ventajas, pues obviamente no quieres que te chinchurrie la prueba a otra persona, tú la quieres ganar. Y el día de ayer la prueba que les puso la jefa, pues para ganar el liderato de esta semana, era básicamente que tenían que subirse unas tablas de surf, ¿no? Y ahí hacerles el movimiento, que chiquichique, a ver si se caen a la alberca y que todo muy padre. Hicieron varias rondas, pero en una de las rondas para pasar a semifinal, mira Chimino, vamos con la imagen, pues ahí estaban Gomita, Brigitte, estaba creo que Paula Durante, después estaba Gala y después no me acuerdo, ah, Shanik, y yo después no me acuerdo bien, estoy todavía aprendiéndome los nombres y ubicarlos a todos, ¿no? Y pues estaban muy padre, que allá va para abajo, la primera parte, que no sé qué. Y entonces la jefa las empieza a regañar, sobre todo la primera, para empezar, sí regañó la gomita porque les dijo, no se pueden agarrar de ningún lado. Le doy la gomita, aquí están mis manos, aquí están, véanmelas, ¿no? Y ya entonces le volvieron a regañarlas, es Karime creo, esta que está aquí, ¿no? Y entonces las vuelven a regañar, pero entonces la jefa ya vuelve a ser más insistente con Gala. Y entonces le empieza a decir la jefa Gala, Gala, acomoda bien el pie dentro de la tabla. Gala, acomoda bien el pie, no puedes tener el pie recargado en ningún lado. Y mira, Chimino, vamos con la imagen, porque ahí la Gala revienta, o sea, de una revienta en esa prueba y les dice, si no te voy a tener que descalificar, acomoda ese pie, dije, ay, la jefa ya se puso brava. Ayer la jefa que tenían estuvo muy de malo todo el día, ¿no? Estuvo regañona. Regañona, regañona. Y miren la Gala cuando le hace así y le dice, a ver, yo ya me solté, pero sí, yo quito el pie, pero sí les dices a todas que se acomoden, ¿no? Evidentemente, sí, cuando estuve viendo, muchas estaban en la orilla, pero no todas estaban recargadas. O sea, literal, todas estaban tratando de hacer un apoyo, eso sí es cierto, pero yo creo que Gala ya lo decía porque claramente estaba viendo a la goma. O sea, literal estaba viendo a la goma. Entonces volteé y le dice nuevamente a la jefa, si ellas lo quitan, yo entonces lo quito, porque yo lo voy a quitar. O sea, bueno, Gala, lo quita, ¿te acomodas o te descalifico? Y ya no, se acomoda la gala y todo, pero quiero que vean, la neta es que sí es cierto. Mira, Chimino, vamos con la imagen. Y ahorita se los voy a poner más cerca. Vean el pie de Brigitte, cómo está literal a la par. Pero este pie, literal, se ve en diagonal, ¿no? Hasta hace sombra de que está pisando arriba. No es mentira, aquí también está la Karime y están al borde, en la orilla, pero no tienen el pie en diagonal para hacer el equilibrio. Sí, o sea, sí se ve completamente la planta del pie pegada a la tabla, mientras que esta gomita se ve como si estuviera arriba del escaloncito de la tabla. Literal. Porque mira, se ve arriba de la tabla. Sí, o sea, literal, ustedes dirán, no, 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 está pisando en la orilla. No, pero con esa pisada que ya da en la orilla, alcanza perfectamente el tenis, hacer el soporte y la fuerza para entre la tabla y el otro lado estarse equilibrando. Ajá, entonces, pues bueno, literal, ahí está. Sí, la neta es que la goma se pasó. Y mira, Chimino, porque todavía no obstante, vamos con la imagen, cuando se bajan y se empiezan a secar, Arad de la Torre le hace un comentario, que no recuerdo bien qué le dice, y entonces Gala voltea y le dice, pues sí, pero es que tampoco es justo. O sea, si las están viendo, tampoco es justo. Y volteó y le tiraba unos ojos a la goma, que la goma, ya vente, Chimino, que la goma se incomodó, o sea, se incomodó. Se dio cuenta. Sí se dio cuenta, porque después fue el tema de conversación hasta en los baños, que ya de repente dije, ya goma, ya, ya pasó, ni ganaste, mija. Con todo y la trampa no ganaste, ya supéralo. Y hasta la Mariana Echeverría le dijo, ya, güey, no te sientas mal, pues si tú sabes que no fue trampa, ya, no te sientas mal. Y Adrián Marcelo le dijo, es que está diciendo que hiciste trampa, pero pues ya, total, ya ganaste, ya. No hiciste trampa, pero obviamente, este... Obviamente todos vimos. No, o sea, cuando dijo, ya ganaste, todavía no era la prueba final, pues. Pero le dijo, ya, no te sientas mal, ya, déjalo. Pero también siento que no fue tanto como que estuviera muy molesta, Gala, sino como que, pues, o sea, en el momento, pues, pero no con la vomita, porque al rato ya estaba como si nada. O sea, es como la, yo siento que es como la, la euforia de ese momento, decir, güey, o sea... Ajá. Todos queremos estar igual, en las mismas posibilidades, güey. Y es como el coraje en ese momento. Evidentemente ya después se les pasó, se relajó la cosa, pero sí es esta forma de, Gala no se iba a quedar callada. Creo que todo mundo lo hubiéramos hecho, si tú estás viendo que están haciendo trampa y, pues, tú dices, güey, yo estoy a punto de caerme, pero esta morra que se está agarrando, ¿se va a quedar o cómo? Pero bueno, así quedaron las cosas. Digo, al final, Gomita también le pusieron su relajón, porque ella estaba como, güey, es que me está diciendo que yo... Ya, güey, relájate, no pasa nada. Fue la prueba. Ya, ya pasó. Fue la prueba y ya pasó, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes qué opinan, qué piensan de todo esto. Ay, la Gomita a lo mejor fue sin querer. No sé. Sin querer, queriendo. Tanto darle vuelta al asunto, también siento que se sintió cachada. Pero la cosa es que, miren, todo pasa por algo. Sí fue trampa que ya en la final les pusieron ahí una cinta negra en la tabla y la regla ya era no pasar de la cinta negra de la tabla. Y, pues, perdió Gomita, porque obviamente ya no la dejaron poner el pie arriba. Ya no la dejaron seguir. Y la que ganó fue Karime. Yo creo que aquí, obviamente, Karime, pues, Karime pasó tres veces. Entonces, ¿qué pasó? Que como, pues, practicó, practicó y, pues, vio cómo le encontró el truco. Que, por cierto, a mí la que más me sorprendió fue Shanique. Yo dije, pues, ah, porque ya ves que al principio estaba así y así. Y yo dije, ay, no, esta mujer se nos va a caer. La respiración era parte fundamental porque estaba... Sí, ya ves que ella me gusta y todo. Pero, de verdad, sí me sorprendió bastante Shanique. Y, pues, luego también ahí estuvieron tirando hate que porque el Adrián Marcelo aventó a Pepe. Pero no, o sea, sí lo desconcentró dos veces, pero no fue por culpa de Adrián Marcelo que se cayó. O sea, porque Adrián Marcelo se recargó un poquito en Pepe y ya hasta después Pepe se cayó. O sea, no creo que tampoco. Pero, miren, ni ellos se atacaron. El Pepe nada más dijo, ay, Adrián Marcelo. Me agarró dos veces. Pero no pasa nada. Me agarré y me tomó. O sea, es la primera prueba, es el primer liderato. No pasa nada. Al rato, cuando sea realmente importante tener el liderato porque ya esté la cosa a color de hormiga, ahí sí vamos a estar atacados. Ahorita se les pasa la trampa, está bien. Nomás que aprendan los de producción a no hacerse la vista gorda otra vez y todo perfecto. Pero, pues, de ahí en más, creo que hoy se pasa. Hoy se pasa. Pero los queremos leer en los bonitos comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿También se enojaron? Sean sinceros. Ay, yo sí me enojé cuando vi que la goma estaba haciendo trampa. Los leemos en los comentarios. Comparte este video para llegar a más personas. Y hasta aquí la información. Chimino, córtale ya. Mira, justo dices...